Desde Buenos Aires, Argentina, Claudio Ferraro y su disco por disco. Y también se viene el disco por disco con Mario Verón a la cabeza, amigo, para mí un honor tener a Marito en la radio, sinceramente. Disco por disco. La música de Mario Verón y Quintiabla, Claudio Ferraro, vuelve el disco por disco, edición 2, no te lo pierdas. Marito, muchas gracias de corazón, eh. Mario está tocando Pinar de Rocha, haciendo fiestas impresionantes de los 80 y los 70. Y es para seguirlo de verdad, eh. Es para coleccionarlo, Mario. Si Mario tiene más fotos conmigo, no pongas esa cuando éramos novios, por favor, Mario. Claudio Ferraro y su disco por disco. Disco por disco. En blanco y negro.